¿Qué es lo nuevo? ¿Por qué no hay un tecnicismo? 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 Básicamente, existe un tecnicismo, básicamente lo nuevo. Es algo que aparece que no estaba! Es un ejemplo que siempre se pone, que no es noticia que el avión sair, llegue y aterrice, sino que es noticiar el avión que se caiga porque se supone que el avión no debe caerse además de lo que implica la muerte que vende un montón pero en el plano más cotidiano tiene que ver con o por lo menos en el área en el que yo me dedico con cuestiones no sé, tengo que mirar cuestiones que se yo, uno sigue un determinado proceso político y las novedades se producen cuando ese proceso político cambia gira para otro lado y vamos para allá, resulta que ahora vamos para allá eso evidentemente es una noticia un dirigente político venía militando en el sector A ahora está en el sector B bueno, eso también es una noticia depende por supuesto de la estatura del dirigente depende de los tantos factores que uno va viendo a lo largo de los años bueno, eso depende mucho del recorte que el propio medio se fije hacer esto como es un diario tiene un recorte bastante tradicional uno hay como una visión tradicional de la noticia digamos de qué cosa a ver acá hay también una herencia por eso digo tradición hay una tradición una cosa que viene de lejos que se considera noticia todo lo que tenga que ver con el ámbito público en esta particularmente en esta capital de provincia donde tenemos la municipalidad y la casa de gobierno y la sede central del poder judicial es una ciudad básicamente administrativa quizá vos vas a la costa del Uruguay y el recorte informativo que se hace en cuanto a temas es bastante distinto quizás acá acá se jerarquiza más lo político lo institucional y quizás en la costa del Uruguay se jerarquiza más una noticia empresarial una noticia más comunitaria porque justamente están alejados de este centro de poder de cualquier manera ese criterio se ha ido modificando y se va revisando permanentemente algunas veces por cuestiones de inquietud profesional y también de lo que sea otras veces por cuestiones comerciales pensando en qué noticia vende más a cuántos les interesa lo que ocurra o deje de ocurrir en la casa de gobierno por ejemplo más allá de los propios habitantes de la casa de gobierno por ejemplo ese es un criterio con la erupción de la tecnología yo te hablaba recién que yo hace 15 años que trabajo entre al diario en el internet por ejemplo ya es un cambio nosotros teníamos que buscar el google el googlear era una cosa impensada para nosotros en esa época porque si vos tenías un archivo de papel grande de tamaño de una habitación en tu casa no podías hacer ninguna nota en base de archivo no es que ponís una palabrita eso por ejemplo la manera de trabajar que no vala lo que vos preguntaste pero la aparición de la nueva tecnología que es la erupción de cantidad de radio de FM la aparición de más de un canal de televisión la A en los últimos años en las páginas de internet obliga a los medios de escrito y sobre todo los medios de escrito que se imprimen en papel a dar un tratamiento de la noticia un poco más con más valor agregado con menos urgencia o sea ¿cuál es la competencia directa de un medio de escrito? la página de internet de escrita pero ¿cuál es el problema de la página de internet de escrita? que tenés urgencia por llegar primero porque tenés competidores o te enteraste de algo y querés que el que entró vea que lo de yo primero en tu página no lo del otro y para eso no tenés mucho tiempo de cuidar el idioma de consultar más de dos fuentes de cómo se recomienda digamos como mínimamente tener una buena nota una buena nota son tres fuentes es buscarle un ancho para que el lector se entretenga que no te abandone en el segundo párrafo es pensar la nota es pensar la foto es pensar la manera en que se vuelca la página todo eso es lo que hace que un diario del papel o que debería ser que un diario del papel sea más atractivo de leer que una página de internet qué lo casos y perdón y mí códucía